Hola, mi nombre es Francia y me dedico esencialmente a UX y a diseño de producto. Y durante estos 5 minutos quiero hablar sobre yo, básicamente, siendo una impostora. Hay un juego que a lo mejor algunos de ustedes están familiarizados, se llama Among Us. Y, bueno, yo tengo un hermano de 11 años que siempre me pide que esté actualizada como en este tipo de cosas. Entonces, es una excusa, ¿no? Igualmente lo habría jugado. Pero, básicamente, este juego se trata de unos pequeños astronautas que están arreglando una nave espacial, pero hay un impostor en el grupo. Así que el trabajo de todos es encontrar a ese impostor basándose en sus comportamientos. Cuando todos están de acuerdo en quién es el impostor, lo lanzan fuera de la nave espacial. Y a veces el grupo, pues, está en lo correcto, pero a veces no. Entonces, básicamente, quiero contarles sobre este sentimiento cuando piensas que todos los demás creen que tú eres el impostor, ¿no? Y están a punto de aventarte de la nave. Este sentimiento se llama síndrome del impostor. Y existen muchas referencias científicas al respeto que puedo dar, pero en esencia significa que tú crees que no eres merecedor de los logros que tienes y le echas la culpa a la suerte, a la magia o a cualquier otra cosa por tu éxito. Y, pues, tienes miedo de que todos se den cuenta de que, en realidad, no eres tan bueno como dice ser, ¿no? Y esto pasa muchísimo en la industria de la tecnología porque es específicamente compleja. Necesito saber muchísimas cosas, ¿no? Desde las bases técnicas, en mi caso personal, sobre roadmaps de producto, sobre ciencias del comportamiento, comunicación, metodologías, Agile, Scrum, sistemas de diseño, antropología, etcétera. Pero, además, por lo general necesitamos dominar lo que le llamamos soft skills, ¿no? Trabajo en equipo, administración de proyectos, comunicación, manejar, además, una serie de herramientas que no tienen nada que ver tal cual con el proceso. Entonces, no es nada raro, pues, que nos sintamos un poquito abrumados. De hecho, hay un estudio en el que se le preguntó a la gente si la gente de Big Tech Companies, ¿tienes miedo de que otros se den cuenta de que eres menos capaz en tu trabajo? Y cerca del 70% de los participantes dijeron que sí. Personas que trabajan en Amazon, en Google, en Microsoft, pues, ya saben, todas estas empresas que suelen contratar gente muy inteligente y talentosa, ¿no? Entonces, esto nos dice que claramente algo está pasando. Y me gustaría recalcar que esto es algo que pasa frecuentemente a mujeres y a minorías. Sin intención de ponerme como política, pero estos dos grupos particularmente se les recuerda muchas veces que en la jerarquía no pertenecen a las partes altas de la jerarquía. Y lo que trato de decir, pues, es que es muy común. Entonces, quiero contarles algunas experiencias personales propias con este síndrome y cómo lidié con él. Mi primer trabajo de recién graduada fue como escritora, escribiendo artículos de problemas sociales y análisis políticos. Y personalmente me sentía muy incapaz de hacerlo, pero sentirme así no tenía sentido porque había pasado 5 años estudiando comunicación. En ese entonces tuve un manager increíble que me ayudó muchísimo y él fue el que vio en mí algo que yo no veía, ¿no? Y me animó a escribir más y más con más retos. Y, bueno, el resultado fue que mis artículos sostuvieron el récord de los más leídos durante 4 meses. Entonces, pues, eso era una falacia, ¿no? Y, bueno, avanzando en mi carrera volví a tener un sentimiento bastante similar cuando me uní a una compañía global. Y, en realidad, esto lo siento cada vez que me uno a un nuevo equipo. A lo mejor es normal para muchas personas viendo esta charla, pero para mí en particular, pues, era un shock viniendo de Chihuahua, de México, de una ciudad muy pequeña, trabajar con gente tan talentosa y con clientes muy grandes. Entonces, al principio tenía mucho miedo de hacer mal mi trabajo, ¿no? Y de que me corrieran en el primer mes, de que me lanzaran de la nave. Después me di cuenta que las personas pueden ser muy amables y que pueden ayudarte a tomar el primer paso. En específico, mis compañeros de equipo, ¿no? Lo que pasó después es que, pues, obtuve reconocimiento por mi primer proyecto, incluso del lado de los clientes ajenos a mi equipo. Se tomaron un momento para felicitarme públicamente y hacer llegar eso, pues, a mis managers. Después lo mismo sucedió con el segundo proyecto y después con el tercero. Así que yo estaba equivocada, básicamente, ¿no? Sí estaba a la altura de esos retos y yo tenía que... Felicita y nos dice cosas buenas y creernos que realmente estamos haciendo un buen trabajo. Y, bueno, yo me he dedicado a leer mucho sobre este tema y me encontré esta frase de Margaret Thatcher, ¿no? A veces pensamos que estamos en donde estamos por suerte o por magia, pero no. Estamos en el lugar en el que estamos porque nos lo merecemos. Entonces, pues, no tuve suerte, me lo merecía. Y me gustaría que las chicas se lleven esta frase. Y para concluir, pues, de vez en cuando tengo que recordarme a mí misma esto, ¿no? Que, pues, efectivamente, no, no soy una impostora. Muchas gracias.